¿Qué pasa? ¿Requieres que yo conduzca a Silvia? No, querida. Ah, como quieras. ¿Malcolm no es un robot? No, hijo, solo es brillante. Muy, 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 muy brillante. Oye, Malcolm. ¿Cuántos dedos tengo aquí? ¡Cierra la boca! Analiza lo que desayuné. ¡No estás fascinando! ¿Sabes qué? Lo entiendo. ¿Cómo puedes manejar todos estos números, pero olvidas cepillarte los dientes? ¿Quién quiere hamburguesas? ¡Yo! ¡Vamos! ¡Hamburguesas! 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 ¡Hamburguesas!